Hola, hola, aquí venimos con otro nuevo video, esperando que les guste, mis señores suscriptores, buenas tardes, tengan un buena tarde, que Dios me los bendiga, me los pide y me los aguarde, aquí con otro bonito video, con doña Daisy, buenas tardes, doña Daisy, buenas tardes, y doña Vanesita, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Bien, súper, súper, aquí trabajando siempre, lindos suscriptores, preparando la linda ventecita. ¿Cómo ven ustedes, mis suscriptores, mis amigos? Mis cariños, mis amores, Dios. Mis cariños, mis amores, bellos. Aquí está doña Daisy, embolsando ya los tomates, tiene ha traído, hoy ha traído verduras, guábanos, tomates, cebolla, pepino, whisky, aquí están, miren. Esto estoy viendo yo, miren, niña Daisy, que ahora sí viene surtida, gracias a Dios, va, miren. Miren, mis señores, ella siempre echándole ganas, porque tiene un gasto duro. Y ella sabe por qué lo hace, ¿verdad? Aquí ella siempre está con su verdurita, y al mismo tiempo, su frutita. La fruta, ¿dónde la tienen la fruta, niña? Ahí está, ahí está, niña. Ah, como ven ustedes, miren. Miren, aquí está la paloma. Las palomitas. La chicharra. Las chicharras. La jícama, no debe, la jícama no debe de faltar. Jocote, corona. El jocote de corona, miren. Y el manguito tierno, como siempre, ¿verdad? Mamones. El manguito tierno. Y ella, como ven ustedes, aquí está el manguito, miren. No vayan a decir que es mentira, mis señores. Ella, ella trae algo que le pueda quedar, ¿verdad? El jocotillo, ¿verdad? Miren, de corona. Este jocote está ahora. Y el mamoncillo, como lo ven ustedes, ahí está, ¿ven? El mamoncito, el pepino, los rabanitos. Fruta y verdura va a llevar ahora, niña Daisy. Miren, ya se va a ir, va. Ya, ya casi, ya casi. Ya casi me caso, compadre. Vaya, pues miren, como aquí doña Daisy, pues siempre con su venta. Ella no desmaya, ella siempre adelante. Así es. Pero algo se le olvidó, miren, echarle el samarrama. Hacerle el samarrama ahora, miren, para que esto se vaya ligerito. O que esta venta sea bendecida. Bendecida. Porque así son las cosas. Las bendiciones de Dios llegan a todo momento. Y esperamos que esta bendecita sea bendecida por la mano de Jesús. Y nuestra Madre Santísima, que cuando a las... Ahí aquí a las tres y media ya está aquí, niña Daisy. Primera, me salió casi. Y usted, ¿qué le va a decir a los bellos suscriptores? Ah, pues que me compren. Va que sí, que le compren rábano, va. Que aquí van los rabanitos, los pepinitos, las zanahorias, chile verde, whisky, mate, cebollitas, lo que no debe de faltar en un hogar. En un hogar es la cebolla. Así es. Sí. Porque a un huevito ya se le echa cebollita, va. Sí. Miren, como ven ustedes, pues aquí ya está todo preparado para agarrar camino, doña Daisy. Si ese es el limoncito, para echarle a qué? A la chicharra, al pino. Y al mango. Al mango, si piden, no sé si piden, esto es con... A las palomitas. A las palomas también le echan, les piden limones. Mmm... Aquí hay algo para el cliente. Al gusto el cliente da usted, ¿verdad, niña Daisy? Así es. La cosa que usted... Estos tres copinos los voy a dejar para las bichas, ¿no? Para el gasto aquí de la casa. Para el gasto, los rábanos para que hayan ensalado. Verdad, eso está bueno, miren, niña Daisy. Para que coman antes de que usted venga, va. Las bichas no nos alcanzaron. Ay, trajo licha. Sí, hemos traído mamón sin pelo y mamón peludo. Mamón peludo y mamón sin pelo. Pelado y peludo. Así es. Ah, qué bueno, miren, miren. Bueno, cómo... Va a ver cómo le sale allí la cosori. Miren cómo ven ustedes, ahí está la licha peluda. Ahí está. No, cómo se llama, mamón peludo. Mamón peludo. Mamón peludo, mamón peludo le llevo. Y le llevo mamón chino, mamón chino. Y el mamón chino es ese, ¿verdad? El que no tiene... El que no tiene pelito. Ajá, el que es verde, verde. Pero la gente todo eso compra, va usted. Ay, sí. Le gusta mucho, mucho. ¿A los hijos? Sí. Más a los niños. Y lastimosamente que hoy no hay escuela, va. No hay... Que si hubieran niños en la escuela se vendiera más. Sí. Ay, con los hipotes ya se ven tan locos. Sí, verdad. Sí. Pues miren, aquí niña Daisy, ella siempre... Hoy empezando la semana con verduras y bruta. Ella siempre empezando la semanita. El melón no lo pelaron, mamón. Porque el día sábado fue duro, descansó ayer. Dice ella que descansó a descansar al río. Sí. Hacer la gran lavada y para ahora ir a comprar, ¿verdad? Así es. La muerda. Miren, niña Daisy, qué guapa la miro, fíjese. Ay, gracias. Sí, fíjese, miren. Ahorita no me he cambiado. ¿Por otro? ¿O por qué? No, ropa, porque me gusta ir con camisa de manga. Ay, sí, es cierto, tienes razón. Me gusta ir con camisa de manguita. Por el sol, va, que está bien fuerte. Sí, se da saúl. Sí, está bien fuerte el sol. Bueno, miren, ese dólar de leche le quedó dos coras de ganancia. Dos coras de ganancia. Vaya ya dos coritas, vaya. No sé, aquí no se gana mucho, vanía Daisy. Es poco. Es poquito lo que se gana, pero como dice el dicho, va que de grano en grano llena el buche de la gallina, va. Porque les digo yo, a corear, a corear, a corear. Aquí no son dólares, aquí no va doble. Aquí a la cora, a la cora le va tirando uno. A la corita, corita, corita le va tirando uno. No se va a llevar del licho. Mire, ve. Yo voy a dejar estos tomatichos. Solamente se va a llevar. Es que llevo del otro mamón y llevo más de este, lo voy a vender del otro. Y el otro se me revienta con el agua. Sí, es cierto. Y este no. Ese dura más, sí. No, y es el que no lo coman así, por. Vea que tienen que comer también ellas, ¿verdad? Usted. Tienen que, después de cada comida, una su frutita cae bien. Cae bien. Sí. Y ya que Dios quiso, pues, de que usted está, su inteligencia. Chulo, que le vergo acá. Mire, todo decorado, mire. Ay, niña Daisy. Ay, qué jo, niña Carlota. Hay que hacerle ganas a la vida, va. Pero, usted feliz, va, niña Daisy. Ay, yo soy feliz, como la lumbrica. Jajaja, viendo la corcovita en la nariz, dice. Sí, jajaja. Y la niña Jenny, qué bonita anda, niña Jenny, de dónde viene, niña Jenny. Ah, ya encima va a estar vistiendo. Ah, qué bueno, mire, pues, me alegro que esté, se esté bonita aquí en casa, fíjese. Eso sí está bueno, está bueno, mire, buena idea, qué bueno. Exactamente. Sí, está bonita. Gracias. Pues, ahí vean ustedes qué les dicen los lindos suscriptores. Ahí, pues, saluditos y bendiciones a todos los lindos suscriptores que nos miran, que nos apoyan. Y yo les pido, pues, que me vengan a comprar verduras y frutas. Sí, porque va rica la fruta. Ah, sí, mire. Sí, va riquísima. Ay, ven, miren, señores. Ay, va surtido el guacal con el legumbre. Ven, le voy a ir para la sopa de pollo, tomate, cebollas. Qué bonita. Chile verde, zanahoria. Miren, y la licha, que es para echarle la sopa de frijol. Ajá, para echarle la sopa de frijol. Y esta otra. No, es que ahí no me va a caber la licha, por lo menos la puse ahí. Sí, mire, ven. Con la chicharra. Y la paloma. Ahí la paloma me la voy a llevar en una bolsa. Miren, ahí va toda la jícama, jocote de corona, mango, mamón del chino, como dice la niña Daisy, va. Ajá. Del chino de mamón. Del chino de mamón. Sí, ¿sabe qué le hace falta aquí? El mamón. La semilla de paterna. Ah, sí, ya va a comenzar. Chile, mire, si hay una bolsa grande. Ya va a empezar la semilla, ¿verdad? Sí. Y también se vende, ¿verdad? La semilla de paterna se vende, fíjese. Sí, sí. Sí. Pero ahí estamos, como siempre, diciéndole a los señores suscriptores que se suscriban, que nos apoyen, que les digan a sus amigos que se suscriban, para que miren a doña Daisy, aquí mira, haciendo su ventecita. Son videos humildes, va. Humildes. Humildes, honestos, no tienen ningún detalle, algo que los niños no lo puedan ver, va. Ah, sí. Aquí todos los niños. El detalle es el único, ¿sabe cuánto? Sí. Que si los niños quieren fruta de las que ayudan. Ay, eso sí es el único, mire. No, pero allá debe, bien, ¿verdad? Estamos relegísimos para darle. Bueno, pues saluditos y bendiciones a todos ustedes, mis padres suscriptores. Saluditos y bendiciones, espero les guste nuestro video, se suscriban, nos den like, nos comenten. Y hasta la próxima. Saluditos. Vamos a tener un saludo. Saluditos a todos, bendiciones. Bendiciones.